Crónica Anunciada, un equipo con convicciones y valores irrenunciables sobre los temas más trascendentales e incertidumbres sobre todo lo demás. 13 minutos pasaron de las 11 de la mañana y se viene un momento lindo porque les decíamos que teníamos una muy linda nota. El viernes tuvimos una gran noticia, esas noticias que nos ponen felices a todos como sociedad y en particular al invitado del día que es Miguel El Tano Santucho, que es el hermano del nieto 133. Esa noticia que tuvimos el día viernes, El Tano es hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas y además nieto de Nelly de Navajas y muchos lo conocieron seguramente el viernes por la sonrisa que tenía todo el día y que sigue teniendo. Así que, Tano, primero gracias por venir porque me imagino que deben ser días muy movilizantes y después, bueno, preguntarte cómo estás. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder compartir mi alegría, como decimos, con todo. Es muy lindo y bueno, sigo en un estado de ensueño. Ahora ya seguro, me pesique varias veces y sí, pero muy muy contento la verdad y agradecido con todos los mensajes que me están mandando, todas las demostraciones de cariño que me están llegando. No hace más que seguir llenándome de alegría y de felicidad, así que muy muy bien. Bueno, recién hablábamos un poco fuera del aire, como esto de ese momento, que bueno, lo esperás toda la vida y un momento te llegó. Y vos decías que estabas en Italia. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo estaba en Italia de vacaciones, visitando a mis hermanos, a Camilo y Florencia, que viven allá. Y bueno, justo eran las tres y pico de la tarde en Roma, hacía un calor terrible. Yo estaba en una plaza con mi perra, que está allá también, bueno, tratando de escapar un poco al calor y me llama Manu, un compañero de abuelas, que trabajé con nadie. Y yo dije, qué cagada me habré mandado, que me está buscando acá. ¿Qué hice? Y me dice, bueno, Tanito, te voy a llamar, te voy a poner en audio, que está Claudia también al lado mío. Y ahí ya empecé a decir, qué onda, tan grande no puede haber sido la cagadita. Una cagadita, bolita. Te van a arretar entre todos. Que me arreten así, no sé, buena, dale, le digo. ¿Pero pensaste esto? No, no la había pensado. No la había pensado, empecé a pensar. Entonces, otra cosa. No es una cagada, sino que hay algo importante que tenemos que hablar. Pero pensaba que era eso, algo que tenemos que hablar. Y de repente, viste, me presenté a Claudia adentro en la comunicación, viste, me saluda muy cariñosamente. Me dice, bueno, Tanito, estás sentado y ese es como un código, viste, nosotros sabemos cuando te dice eso. Agarrate porque ahí te viene. Ay, empecé a saltar, empecé a gritar, no sabía qué hacer. Y me dice, bueno, bueno, controlate porque te está escuchando. Dije, ¿qué? ¿Encima está ahí? No, y ahí ya me empecé a... raro, raro. Y bueno, pasamos a videollamada. Me dice, él está acá, te buscó, tiene ganas de conocerte. Así que te lo presento, dio vuelta el teléfono así y vi la imagen. Ah, se vieron ahí. Ay, tremendo. Tres minutos después, menos, de saber que tenía un hermano, lo estaba viendo. Y era, chao, o sea, el mejor de mí. O sea, si me lo había soñado alguna vez, no era tan lindo. No era tan fácil. ¿Se puede decir cómo fue ese encuentro? O sea, contaron, o sea, qué se dijeron. Sí, y bueno, el tema que no pude decir mucho, la verdad. Claro, sí. Creo que empecé con un, hola, qué lindo, qué bueno. Hola. Pero, ¿cómo llegaste? Bueno, ¿no? Después me contarás otra cosa más rápida. O sea, no sabía qué decirle, ¿viste? Fue muy, muy raro, porque yo lo pensé un millón de veces encuentro. Y siempre, ¿viste? Pensé que iba a tener que, que iba a tener cuidado, que podía ser más difícil, más complicado. Y que me diga, hola, ¿qué tal? Un gusto conocerte, hermano. Me dijo hermano a la segunda frase. Y dije, ay, Dios, no me puedo estar pasando esto tan lindo. Era increíble. Porque te pasa en algún momento que sentís, bueno, ya no lo voy a encontrar. Y yo, de alguna manera, de alguna manera, sí, lo pensaba. Sí lo pensaba porque era consciente de que en mi caso era complicado, de que teníamos poca información, que, bueno, que nos diera pistas. Y de hecho, esta es la gran victoria, ¿no?, del colectivo de abuelas. Que logró, logró encontrar la manera justa para llegar, ¿no? Y que es a través de todos y todas, es con la, convocando y con la participación de cada uno, que puedan, ¿no?, llegar. Nosotros, por los datos, la investigación que podíamos llegar adelante, estaba cortada. No, no, no teníamos cómo seguirla. Iba a ser muy difícil. Y entonces, si no se acercaba a él, no íbamos a encontrarlo. ¿Cómo es la historia de tu familia? Digo, por si alguien no la conoce, estamos hablando con Miguel El Tano Santucho. Justamente, los Santuchos son una familia muy grande. Si recién se enganchan, hermano del nieto 133 que se recuperó el día viernes. ¿Y cómo es un poco ese árbol? ¿Y cuándo te enteraste vos que tenías este hermano? ¿Y cómo empezó toda esa búsqueda? Bueno, yo me entero, o sea, mi familia, mi papá, es el décimo hijo de una familia de Santiago del Estero, original de Santiago del Estero. De esos diez hermanos, el séptimo, Mario Roberto Santucho, fue el fundador del PRT, ERP. Y varios de sus hermanos, como mi viejo también, militaron en ese mismo partido. Y por eso mismo fueron muy perseguidos todos. De los diez hermanos, cinco fueron asesinados o desaparecidos. Y de los restantes, varios se tuvieron que ir al exilio, como mi papá. Solo dos quedaron en Santiago. Y entonces, bueno, tenemos una familia donde muchos, como yo, tuvieron que crecer en el exilio. Yo me fui muy chiquito, por eso me hice en El Tano, viví en Italia. Mi hermano quedó allá, no está de turismo o de casualidad viviendo en Roma. Y, bueno, realmente mi hermana nació en el exilio de la segunda pareja de mi papá. La mujer que nos crió y que, digamos, hasta que yo volví a Italia, o sea, a la Argentina de Italia, fue mi vieja, ¿no? Y, bueno, del resto de la familia también, muchos primos vienen del exilio, muchos te han ligado hacia otros países, quién es Cuba, quién se fue de Europa, quién todavía vive allá. O sea, tenemos una familia muy numerosa, a pesar de que también hubo muchos caídos. Pero, y encima en todos lados, yo le decía el otro día medio el chiste, ¿no? Que íbamos a tener que armar una torre mundial ahora para que nosotros la familia. Pero bueno. Y nada, la que se puso al hombro en la búsqueda desde un principio fue mi abuela Nélida, mi abuela materna. Ella fue la que nos rescató el día que se la llevaron a mi mamá y a mi tía, a Manuela, y a otras compañeras, a Alicia Dambra, que también estaba embarazada y que también seguimos buscando a su hijo. Y, bueno, ella empezó la búsqueda. Yo me enteré a los 10 años, en el año 85, la primera vez que volví a la Argentina. Fui a las abuelas. Yo sabía que mi abuela estaba en la abuela de Plaza de Mayo. Pero, bueno, en el 10 años que las abuelas están en la abuela, es como decir, obvio, ¿dónde van a estar las abuelas? No veo nada de raro en eso. El tema fue que, justamente, mientras ella estaba reunida y así de mayo, busqué la foto de mi mamá en el librito de casos. Y al lado de la foto había una imagen en blanco, con un punto de trojetivo, que decía, hijo, hija, nacida en cautiverio, bla, bla, bla. Y dije, pero este es mi hermano. Y la ley va a haber vuelto loca a mi abuela ese día, porque, imagínate. Y dije, pero ¿cómo que tengo un hermano y no sabía? ¿Pero dónde está? Bueno, justamente lo estamos buscando. Y una confidencia, si tenés ganas de contar, no sé si lo charlaron tampoco. Le preguntaste a tu hermano por qué ahora fue a buscar a su hijo. Por qué ahora fue a averiguar, por qué no, quizás hace unos años. ¿Qué pasó ahora, digamos? No, bueno, él tenía la duda hace un tiempo, hace bastantes años que le habían sembrado la duda, pero no tenía forma de avanzar, ¿no? Justamente porque también el señor que ahora podemos identificar como el apropiador de él, siempre le mintió, siempre le negó, nunca le dio herramienta para que pueda encontrarse. Pero sin duda encontró mucha fuerza, mucha determinación para encontrar su verdad a raíz de tener hijas, de tener dos hijas que ya están creciendo y no querer heredarle para ella esa duda, ¿no? Por suerte en su entorno hubo quien lo aconsejó, que se acercara a las abuelas. O sea, esa luz, ese faro que digo yo que las abuelas prendieron hace 45 años, llegó a iluminar la parte del conurbano donde él estaba viviendo y llegó a darle esa referencia para que se acercara. Es por eso que, bueno, es una victoria de todos, del colectivo nuestro, que logró hacer llegar esa señal, de las abuelas que hicieron posible todo esto, de mi abuela, que yo, la verdad que cada vez que pienso en ella, bueno, espero que nos estén mirando y festejando esos abrazos que nos estamos dando. Y sobre todo es una victoria de él, ¿no? Es una victoria de él porque esa búsqueda que él llevó adelante en forma solitaria, en forma muy complicada, no hace más que enaltecerlo como hombre, en hacerme ser totalmente, bueno, orgulloso y admirarlo, ¿no? Por esto, porque nuestra búsqueda, nuestra construcción claramente es admirable también, tiene muchos años, pero es colectiva, se hace, yo muchas veces estuve a punto de trastabillar, muchas veces me costó llevarla adelante, pero siempre tuve quien me puso el hombro, quien me acompañó, me dieron un tiempo, siempre pude contar con un colectivo que me apoyaba, y me imagino el suyo, su camino, y bueno, creo que fue más complicado que el mío en cierto sentido. Lo que sí valoro mucho en esto es que cuando nos vimos, por primera vez físicamente, cuando lo pude abrazar, era un abrazo de dos personas que querían, esperaban ese abrazo, era un abrazo de pares, ¿no? Él también nos buscó mucho, y bueno, de alguna manera es como, te digo, un sueño realizado, no me lo había imaginado tan lindo. No, porque hay algunos nietos que llegan como con cierta resistencia, ¿no? A los organismos, por prejuicios, por lo que le contaron sus apropiadores, por lo que ven en los medios de comunicación también, y en este caso fue diferente, o sea, él estaba buscando ese abrazo. Totalmente, hay muchos casos, de los 133 ahora casos resueltos, hay muchos casos que fueron complicados, que siguen, que tienen cada uno su tiempo, cada uno su momento, también hay que ver el tipo de educación que te dieron, el tipo de ambiente al que te criaste, ¿no? Pero hay algo que es común a todos, y es que la verdad es sana, la verdad, tarde o temprano, permite resolver muchas contradicciones, muchos nudos del pasado, ¿no? Y reescribir la historia, ¿no? Y reescribir y encontrarte cómodo con eso, porque muchas veces estos nietos que tenían dudas, sabían que algo no les cerraba, pero bueno, era más complicado deshacer el nudo que bancársela, pero una vez que se deshace el nudo, todo lo demás empieza a tomar otro sentido, ¿no? Para contar una infidencia, él me decía, ¿sabes que yo siempre me había preguntado de dónde venían los ojos claros de mi hija? Y ahora ya no sé. Bueno, esas cosas que uno dice, claro, ahora todo tiene otro sentido, todo toma otro color, y bueno, en mi vida cambió hermosamente, me saqué una mochila de dudas, de inseguridad, de miedo, que hoy en día siento que estoy más lesbianito, y lo que más quiero ahora es que aparezcan los 300 que nos faltan, porque esta felicidad quiero que la sientan todos mis compañeros, todo lo que alguna vez, como yo, no podían encontrar, no podían encontrar, en particular pienso a la abuela Sonia, que ya hace tantos años que se merece ese abrazo, y con ella un montón de hermanos y hermanas que me pongo a contarlos todos, ese mismo programa. Además pienso, no sé, me parece súper interesante escucharte de todo lo que te pasa, de la ansiedad, de abrazarlo, de las preguntas que se cierran, y otras que seguramente se van a abrir, porque vos decías como, bueno, me saqué una mochila, y ahora empieza todo, otra cosa nueva, ¿no? Y también tu hermano se va a encontrar con una familia enorme, muy linda, que va a ser todo otro proceso nuevo, imagino que debe generar ansiedad. Sí, sí, y aparte, yo te vuelvo a decir, en mi familia fue casi inesperado, ¿no? Porque si bien todos saben que estábamos en la búsqueda y demás, un poco también para manejar las ansiedades, nadie se hace demasiadas ilusiones, ¿no? Sobre todo la familia, digamos, no nuclear, ¿no? Todos los primos y demás, entonces todos sabían que estaba en esta búsqueda, pero como tenemos tantas búsquedas también paralelas, de encontrar los cuerpos, de saber, conocer historias, bueno, era una más de tantas. La gran diferencia es que mi hermano está vivo, mi hermano está acá y ahora está con nosotros, y sí, yo siempre, yo doy visitas aquí, en la casa por la identidad, ahora por suerte voy a poder cambiar el guión con un guión feliz. Pero bueno, yo le decía siempre a los chicos, que para mí el tema de la búsqueda y del encontrar era un poco una fase, ¿no? Yo estaba ansioso de poder cambiar de pantalla. Claro. Esto de encontrar era solo la primera parte, porque no, no estábamos buscando un objeto, una figurita en un álbum, una que la encontré, ya está, festejo y listo. No, ahora empieza la parte más linda. Ahora empieza la parte de poder conocerlo de verdad, de poder generar un vínculo, y claramente somos dos hombres adultos, 45 años, con familia, con trabajo, con cosas, pero el tiempo de calidad es lo único que nos puede ayudar a recuperar todo ese tiempo perdido, y tengo una sensación hermosa, porque por lo poco que pude estar con él, está tan feliz como yo, es un tipo de luz, muy cariñoso, me dice hermano, me llama hermano del primer momento, pero, bueno, todo, todo. Qué hermoso, todo. Es muy emocionante escucharte, la verdad. Quería preguntarte qué desafío te pone como militante, decías recién, quiero que todos sientan lo que yo estoy sintiendo. Cuando apareció el nieto de Estela, ella dijo muy sabiamente en algunas entrevistas, esto me da más fuerza para ayudar a que aparezcan los demás, porque, claro, aparece tu caso, se resuelve tu caso, y no es que termina tu militancia, se duplica, me imagino, ¿no? Como que querés que le pase el resto, ¿cómo, cómo... Totalmente, totalmente. Yo, hace relativamente poco, había visualizado una parte del trabajo de abuelas que quería fortalecer, que tiene que ver justamente con el, comprender esa luz y ese faro, lo más luminoso en todo el territorio. Me sumé al trabajo de los nodos, por la red, por la identidad, y son esos grupos de compañeros, de militantes, que nos ayudan a llevar el discurso de abuelas, la llamada, ¿no? De abuelas a todo el territorio, en las ciudades, en las localidades, más pequeñas inclusive, está bueno que el que quiera ayudar, el que quiera reproducir este discurso, ¿no? Porque lo que yo pienso que es eso, faltan muchos y muchas, y seguramente el carácter, digamos, centralista de este país, y que todo esté concentrado acá, seguramente condiciona un poco la búsqueda en otros lugares, y como bien sabemos, puede estar en cualquier lugar. Entonces, mi búsqueda en ese sentido ya se ve fortalecida, o sea, ya quiero redoblar los esfuerzos para que, bueno, esta búsqueda se haga lo más federal posible, que en todos lados, uno que tenga dudas sobre su entidad sabe que puede acercarse, que no tiene que venir a Capital o a las ciudades más importantes, sino que de cualquier lugar del país va a poder empezar ese camino, y que, y bueno, y por el resto, también el poder generar esa conciencia en todos y todas de apoyar, ¿no? a esta gente que tiene dudas, que el camino solitario es complicadísimo, y que, y que bueno, estén nosotros también, ¿no? a ayudarlo para que nos encuentren. No quería dejar de preguntarte por tu viejo también, porque, bueno, muchas veces aparecen los nietos, pero no están los padres, y en este caso, tu papá está vivo y encontró un hijo también, y es una situación, bueno, que me imagino que también como hermano, pero como hijo de Julio, debe haber sido fuerte todo eso, ¿no? No, mi viejo está en un momento que, en su joven, de 78 años, está hecho un pendejo, está re contento, está, está dando demostraciones de afecto y de cariño que, que, bueno, en una época le costaba más, realmente lo veo, lo veo muy, muy feliz, muy, muy bien, y justo se le dio en un, en una etapa de su vida, en un momento, en donde empezó a pesarle también, el tiempo transcurrido, él por mucho tiempo transitó su vida, eh, tratando de no, que no le pesara, esta, esta noticia, sabiendo que había pocas probabilidades de encontrarlo, y de alguna manera, eh, evitó, evitó que le pesara tanto, pero esta etapa de su vida, ya estaba, estaba generando él también, una, una persona que, que supo, eh, que supo hacer frente a tantas pérdidas, a tantas situaciones, que tenía sin duda una, una emotividad, digamos, marcada por, por su vida, ya le empezó a no poderlo sostener más, claro, y, le llegó justito, le llegó justito él también, y, así que bueno, estamos esperando, de acá el secreto es, que mi hermano se tome su tiempo, puede elaborar todo esto, porque él, me imagino que estaba, esperando una, una respuesta positiva, no creo que nunca haya imaginado encontrarse con un padre, hermanos, en dos países, y ser un santucho, con todo lo que es esa familia, ¿no? ¿Qué te pasa con, eh, los crecientes discursos negacionistas, y con todo lo que se puede venir del país, en retroceso, en esta materia? Bueno, lamentablemente, es un proceso mundial, lo veo, lo vi en Europa, lo veo en los medios, en todo el tiempo, eh, claramente, yo a eso, eh, digo, bueno, en la Argentina, quizás, mejor que en otros lugares, estamos preparados, para, para plantearnos, para pararnos sobre eso, porque, acá hubo, se generó, se sembró mucha conciencia, el proceso de memoria, verdad y justicia, está vivo, eh, sigue dando frutos, en los juicios, en, en los, en las declaraciones, seguimos aportando datos, seguimos recabando datos, digo, y a los que, a los que hablan de negacionismo, yo les digo, miren, abran los ojos, miren los datos, ¿no? esta gente, se robó, a mi hermano, lo engañó, lo siguió, teniendo engañados, durante 45 años, y, y hoy en día, nos dicen que, que la seguridad, es lo que no, lo que nos va a permitir vivir mejor, eh, primero, miremos los, los hechos, y, siempre digo lo mismo, mirada crítica, eh, igualmente, eh, si todavía existen, eh, discursos negacionistas, tan fuertes, es porque, lo que, eh, sabemos, lo que pasó, sabemos la verdad, no fuimos capaces todavía, de, de, de convencer a los que están dudando, ¿no? a esa, a esa, gente que no, que no, que no, que no se informó, que no salió, que no le llegó directamente, bueno, ese es nuestro límite, hay que reconocerlo, y, 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 y hacer, y trabajarlo, ¿no? y mejorarlo, pero, eh, a los negacionistas, ni cabida, y hoy, la verdad, eh, esto fue una, una victoria justamente contra eso, ¿no? ¿Y ustedes siguen, en la familia, en la búsqueda todavía? ¿Hay más búsquedas abiertas? Sí. Sí, hay más búsquedas, por lo pronto hay, hay, bueno, de nuestros, de nuestras familias, se recuperaron muy pocos cuerpos, de lo que, de lo que, restos, ¿no? de los cuerpos, de los que están desaparecidos, eh, ¿tu vieja está desaparecida todavía? Mi vieja está desaparecida, y no encontramos los restos, eh, hay, hay tío, bueno, hay un tío en particular, del que no sabemos prácticamente nada, simplemente que, que se lo llevaron, pero no, 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 nunca fue visto en ningún lado, no sabemos qué pasó, o sea, necesidad de, de saber la verdad, y, y también tenemos un caso de, de una, de una tía que, la hija de, de Mario Roberto, de Roby, que, eh, hay denuncia que podía estar embarazada, la estamos buscando, en ese caso hay todavía menos información, y menos pruebas que había en el mío, o sea, que, realmente, eh, ay sí, yo, antes decía, ¿no? Yo, por mucho tiempo había visualizado, la búsqueda de mi hermano, como, que está buscando un fantasma, porque no, no sabía si era, eh, hermano o hermana, no tenía la seguridad que había nacido bien, después de un largo cautiverio, de todas las, las atrocidades que le habían hecho a mi mamá, en ese cautiverio, y, y, y bueno, hay situaciones que, hay, aún peor creer que la mía, y en este caso, eh, el encontrar a mi hermano, me, me volvió, a, a traer, ¿no? Yo lo dije a la conferencia de prensa, lo voy a decir todas las veces que pueda, eh, la imagen de, de mi abuela, y de, y de mi mamá, en su total, dimensión, ¿no? Fueron, fueron increíbles, no tengo, no tengo palabras para agradecerles, por, por haber sido, y, y haber hecho lo que hicieron. Bueno, están llegando un montón de mensajes, mandándote un saludo, agradeciéndote también por, por, por la lucha, no quería dejar de decírtelo, eh, quiero cerrar con, con un mensaje tuyo, digo, eh, pensando también para, para adelante, o tal vez, si alguien tiene dudas, digamos, qué, qué mensaje pudiera cerrar de, bueno, de, de seguir en la lucha, no esto que decía Poli, nos ponemos contentos, pero queremos más, ¿no? Claro. Y también cuántos nietos todavía se están buscando. Totalmente, bueno, yo, el mensaje claramente va para, para ellos, va para los, 300 hombres y mujeres que todavía seguimos buscando, que, que se animen, que tomen el ejemplo de mi hermano, que, que hay mucho, mucha gente esperando, mucho amor que los espera de este lado, que, que tengan fuerza, que busquen un apoyo, eh, en lo que tienen al lado, que, que la verdad, la verdad es sanadora, es la verdad, es lo que vale hoy en día. Gracias, Tano por venir, a quienes escuchaban es Miguel El Tano Santucho, hijo de Julio Santucho, de Cristina Navajas, y nieto además, de Nélida Navajas, hermano del nieto 133, que recuperamos, y me quedo con esto último, seguimos buscando a 300 nietos y nietas, así que, seguimos en la lucha, gracias Tano por todo, y bueno, la alegría de todos. Muchas gracias. Estás escuchando, El Permitido de Paula. Gracias. 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 Gracias.